Desbocado, crujiente, rico pastel Tu cuerpo en tus pulidas, tu cuerpo destila tequila en miel Si Dios puso una manzana y fue para morir Ay Dios loco, me quemo a las alitas del amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, donde tu envía, vamos a bañarlo Que la marea está picadita Una modiguita, una modiguita, una modiguita del tu boquita Una modiguita, quiero, una modiguita, una modiguita del tu boquita Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, donde tu envía, vamos a bañarlo Que la marea está picadita Una modiguita, una modiguita, una modiguita de tu boquita Un amor biguita no te oigo, un amor biguita no te oigo Un amor biguita de tu boquita La vida en la vida Que vida feliz Toda la vida está en tu boquita Toda la noche, todo el día Un amor biguita no te oigo, un amor biguita no te oigo Toda la vida está en tu boquita Muchas gracias Muchas gracias, Lurito. Thank you so much. Un placer. Toda la vida está en tu boquita